Por años los establecimientos de prostitución han sido una realidad en el municipio del Carmen de Viboral, pero para algunos habitantes en los últimos meses se ha incrementado estos bares. De dos locales que existían a la fecha hay seis. Y no sé, pienso que mucha gente se gasta la plata ahí inoficiosamente, gente que trabaja toda la semana para venir un fin de semana a gastársela en dos horas. Incluso la Dirección Seccional de Salud ha tomado medidas y periódicamente hospedajes, bares y cantinas han sido visitados y en algunos casos cerrando establecimientos. Hay establecimientos que presentan unas condiciones deprobables, como son algunos hospedajes o algunos hoteles del municipio, que son muy concurridos en las horas de la noche. Y del tema de la salubridad pública. Y en ese tema, de verdad, Fausto, que se debe realizar un control exhaustivo por las autoridades sanitarias. El personero de la localidad afirmó que no se puede restringir el trabajo sexual en el municipio por estar autorizado por la misma administración municipal, pero sí controlar las condiciones higiénico-locativas y de salud.